Salida de nuevo el contraataque del Zaragoza Esteban ha cortado Migueli Esa galopada Que se han dado Esteban y Juliá Ahí está Luis Costa Ahí la vemos de nuevo La carrera que se han protagonizado Esteban y Juliá Y el cruce de Migueli La falta que ha señalado Sánchez Arminio Está lejos Rubén Sosa Parece que va a buscar el disparo directo Ha tocado en un jugador el Barcelona y gol Gol de Rubén Sosa Me dio la impresión que tocó en un defensa del Barcelona Ha tocado en un defensa de la barrera Y ha desconcertado en el momento Que Urruti iniciaba la salida Para cortar el tiro al otro costado Le ha cogido a contrapié Efectivamente ha estado a punto de llegar Urruti Pero no ha podido rectificar ya su Ahí vemos de nuevo el lanzamiento de Rubén Sosa Muy lejos, por lo menos 30 metros De la portería Y Urruti que aunque rectificó No pudo llegar Reija Bueno tú ya lo has dicho muy bien Cogió a Urruti a contrapié Y no pudo rectificar Fue un gol Efecto ¡CORISIMO!